1045 dividido por 5. 1 es menos, entonces siguiente. 10 no es menos, entonces con 10. 5. ¿Multiply by which number is nearest to? 10, but not greater. 5. ¿Multiply by 3? 15. 15 es greater. 6. ¿Multiply by 2? 10. ¿No es greater? 10-10 es 0. Eliminate 0 en este lado. 4. ¿4 es menos, entonces siguiente. 45. ¿No es menos, entonces siguiente. 2 números, entonces aquí completamos. Siempre completamos con 0. Completamos porque aquí 2 números, ok? 45. 5 multiplicado por 9 es 45. It's not greater. Ok. Subtract. 45-45 es 0. Next. That is not number. Therefore, finish it. Ok. 1045 dividido por 5 es 209. Ok.